¿Qué es el platillo de México? ¿Qué es el platillo de México? Es un nuevo platillo que él está introduciendo aquí a México que se les quiere dar a probar ¿Qué es el platillo de México? Bueno, y ahora pregúntales ¿Como qué platillo les combinaría con un platillo mexicano? Bueno, ya estamos afuera para ver qué tal les parece vamos a darles de probar el platillo que acabo de hacer que está muy a la muda en Corea Hola chicas, ¿cómo se llaman? Lluvia, Fernanda, Adrián Adrián, cuénteme ¿Ya habían probado algún platillo coreano? No, no No, nunca Coreano no, nunca ¿Nunca has pasado a los restaurantes que andan por aquí? Este, sí Sushi no es coreano, ¿verdad? Sí, coreano no, nunca Comida coreana, asiática ¿Qué has probado? Como el sushi, el ramen Los camarones a la diabla Entonces, dos cosas más ¿Los camarones a las diablas son japoneses? Es que no me acuerdo ¿Los son mexicanos? No, es que no sé Veracruz, ¿no? No, o sea, yo los compré en un restaurante chino Ah, ok, ok ¿Coreano no? ¿Pero asiático? Pues sí, parte del sushi El sushi, el chow mein, el chop sui Sí ¿Y usted ha probado? Sí, un montón coreano, vietnamese, chino, japonés Entonces, pues ya me va a poder decir si está bueno o no Pues vamos a probar este platillo Que está muy a la moda ahorita en Corea ¿De qué es? Es pasta Con salsa de ajonjolí Trae picante Pues no pica mucho Soya, ajo Y verduras ¿Se come con los dedos o? No, nada más te lo pasas así Como si fuera Una pasta ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así nada más Chótelo de fondo Como si fuera shot Sí, así Sin miedo, fondo ¿Quieres pegarle así a los dientes? No se fuera tequila Ok No baja No baja, así muérdelo Muérdelo Ok Sí Sí No, sí Más o menos No, sí está bien rica ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bueno? ¿Está bueno? A ver ¿Está chido? ¡Mmm! ¿Cómo? ¿Qué te parece? ¿Sabe delicioso ya? Delicioso ¿Qué tal? ¿Déjeme comer? Todavía no he terminado Sí, es rico Es rico Es rico pero si no se lo comió No, pero ¿por qué? No Probó la salsa, probó la salsa No, el fideíto también Porque le digo fideo yo Pues es típico de ustedes entre lo que es dulzón Los dulzones, sí De azúcar y eso, ¿no? Usted que ya ha probado la comida asiática Que ya me puede decir está bueno o no ¿Qué tal le pareció? Sí, no me gusta, sí está bueno pero Yo prefiero cuando está picocito pero Pero sí está, sí está rico Sabe bien buena Bueno y si no, ¿quieres más, quieres más? ¿Quieres más? Ah, ok Ah, creo que a ella no le gustó Nada más está burlando, es como Ja, ja, ja Ojalá no me den a mí, ja, ja Muy bueno Muy bueno Sí, pero cuando me llené mucho la boca Entonces por eso no podía ¿Está más buenas las paletas que vendes o este? Mmm... ¡Las dos! ¡Ay, sí! Entonces, pues también ayúdame a vender esto, ¿no? Sí ¿Alguna comida que podrías compararla con algo? ¿Un platillo mexicano? No, no, no ¿No? Nunca había probado algo igual y está muy, muy, muy rico ¿Sí lo recomendarías entonces? 100% No, sí es muy diferente ¿Muy diferente? Sí, es diferente No, es muy diferente por el sazón y también como la textura ¿No crees qué caralía de esos dos? Mmm... ¿Cómo se llama esta cosa? Me siente como que pega cosito La verdad es que lo hice yo ¿Qué tal le parece? Ya así, sinceramente No, sí está bueno Sí, sí, sí me gustó Porque no tiene especies bien fuertes Entonces, ¿del 1 al 10 cuánto le darías? Mmm... ¿Un 10? ¿Un 10? Un 10 ¿Y si están apagadas las cámaras dirías? Un 10, la verdad, sí ¿Un 10? ¿Te digo que yo las hice? No manches No manches ¿Por qué? No, pues el 10 sí ¿10? Un 10 Perfecto, pues tenemos un 10 para el platillo que yo hice Gracias Muchas gracias chicos Gracias chicos Gracias ustedes Hasta luego Pues ahora vamos a hacer un chistecito Vamos a hacer como que no hablo español Para que pues ver sus reacciones Vamos con mi traductor experto aquí Vamos Hola 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 ¡Gracias! Entonces, vamos a ver un poco de sabor. Y vamos a ver un poco de sabor y comprobar. Es un nuevo platillo que le está introduciendo aquí a México. ¿Que se les quiere dar a probar? ¡Mani maestas! ¡Mani maestas! ¡Mani maestas! ¡Mani maestas! ¡Mani maestas! ¡Mani maestas! Bueno, y ahora preguntarles ¿Como qué platillo les combinaría con un platillo mexicano? ¿Qué platillo saldría mexicano a ese platillo coreano? ¿Cómo que qué? ¿Qué platillo saldría a un platillo mexicano? ¡Ay, ya el traductor, traductor, ya el traductor! Ya es mi traductor aquí, mi amigo. ¿Cómo te llamas? Moisés. Moisés ya es mi traductor. A ver, ahora pregúntale, ¿con qué platillo mexicano combinaría? Como que, no sé, con... ¿Qué? ¿Ya se le olvidó español? No, sí, no, sí, pero... Pero español es español, no coreano. No, no sé, es que estoy pensando, estoy pensando... No sé. Dice que ¿con qué te la comes? Ok, a ver, ¿con qué te la comes tú? No, a ver, ¿me estás albureando? No, yo no sé, ¿qué es eso? Eso dijo, ¿con qué te la comes tú? Con... puede ser con pechuga, milanesa... Mi amigo, ¿cómo te llamas? Eric. Mi amigo Eric se la come con lechuga. Pechuga. Ah, pechuga, pechuga. Se la come con pechuga, ok. Estuviera un poco más picocito. Un poco más picocito. Bueno, esa va a ser porque le gusta el chile. Porque le gusta el chile a tu carnal. No te lleves con tu carnal, eh. Ya vi que le gusta el chile. Ah, bueno, el chef que lo platicó ya lleva años preparando esta y soy yo. ¿Qué tal? No, no, no. No, sí, ya te puedes casar. ¿Ya te puedo casar? Ok. Ya me dio el ok, ya me dio el ok. Bueno, chicos, ¿qué tal les pareció la cápsula de hoy? Pues, la verdad, como habrán visto, no soy muy bueno en la cocina. Pues, no sé si me dijeron la verdad. Espero que sí les haya gustado. Y, pues, como están viendo ahorita, estoy en una pose medio rara. Pero, pues, muy cómoda para nosotros. No sé, yo he escuchado de la oficina que todos, todos, o uno por ahí a lo mejor puede. Pero, no sé, les complica demasiado esta pose. Entonces, podré salir a las calles a hacer retos. A ver si se pueden sentar así o no. Entonces, pues, dejen en los comentarios también qué les pareció la última entrevista que les hice la broma de que no podía hablar español. A ver si puedo hacer las otras cápsulas toda entera así. Entonces, pues, no se les olvide suscribirse, denle like, compártalo. Yo soy Janiru y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias.